Música Música Con la mirada del cielo Y lo que encuentro es en el suelo Por los corredos tumbados De corredos Con el alo por un lado Tomando un carabé extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar En dejarme y dejar todos mis planes Activa la mente siempre en mi línea Y una niña que va a despezar No se me aguete mejor Me quedé si os vale por la niña de allá Música En el cuello Tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que la puedo Y varios daños en el pecho Son los que los este viejo Con la mirada del cielo Y los pies puestos en el suelo Música 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 Música